¿Cuál es la clínica de la clínica? Yo a la clínica llegué por intermedio de mi jefe. Él me consiguió la obra de esta clínica. Yo no la conocía. Jacinta tiene una misma formación en su cabeza que es su cráneo. Nadie lo avisó ni se dieron cuenta de que Jacinta venía con ese problema. Hasta que un bronco pulmonar que no tiene nada que ver los derivó a un neurocirujano. Las cráneos y nostosis son enfermedades o malformaciones congénitas que se producen en cerca de 1 de cada 3.000 recién nacidos y que consiste en el cierre precoz de las separaciones que nosotros tenemos del cráneo. Puede afectar también el desarrollo del cerebro a largo plazo y que puede generar problemas, obviamente, neurológicos y cosméticos importantes. El doctor, apenas entramos en los diagnósticos, le pasamos el examen para que lo revisara y él nos dice esta niña hay que operarla y hay que operarla lo antes posible porque está avanzando en edad. Estas cirugías tienen que ser idealmente realizadas antes del año de vida, dependiendo del tipo de malformación. La más frecuente, como la que tenía Jacinta, que es la escafocefalia, se debiese realizar idealmente entre los 4 y los 7, 8 meses como máximo. Uno piensa en lo económico al tiro y uno que no tiene los recursos es difícil. Y él me dijo que no me preocupara por el momento que existía un programa acá de beneficencia. La idea de esta cirugía, sobre todo este tipo de cirugías que es la más frecuente en el tema de las cráneos y los hipótesis, es que haga una vida completamente normal de aquí en adelante. Cuando llegó después toda vendada a la sala de la UCI, no, porque yo veía que ella se tironeaba las cosas. O sea, para mí ese fue como el momento más triste, como más pesado. Me la imagino llevarla al sur, que la vea mis papás jugando. Eso me la imagino corriendo, corriendo y riendo. Jacinta ha tenido una muy buena evolución, fundamentalmente pensando en que ha tenido buenos cuidados por parte de sus papás, que tuvo una muy buena evolución desde el punto de vista de no presentar complicaciones que se pueden ver en este tipo de intervenciones, como son las infecciones, como son otro tipo de deformidades. Pero en cuanto a la evolución general, ha tenido una excelente evolución. Hay pacientes que lamentablemente no tienen una oportunidad de atención que es la cual uno quisiera. Y claramente uno ve que la Jacinta necesitaba una resolución pronta de su enfermedad para poder tener una buena calidad de vida. Eso es lo más importante. Feliz nomás, que esté sana y todo eso, nada más que eso. Y dar las gracias a eso es todo al doctor Moyano y a la clínica, nada más.